bueno 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 voy 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 para la segunda planta bueno 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 bienvenido a nuestro canal sí sí nuestro canal larimar cuba señores enfoca vengo súper cansada barra y estoy aquí esperando a que llegue el ferry en esta parte de acá arriba de la segunda planta voy a almorzar voy a tener a tomar un plato muy típico de este país que se llama yaza y bueno ya te diré cómo está estoy estoy bien estoy happy y desde aquí comienzo mis vacaciones señores mis vacaciones porque si no vacaciones o quien soy yo no soy nadie te voy a enseñar el restaurante por cierto muy bonito el plato de comida me cuesta unos 100 dalazis te voy a enseñar guau y tiene tremenda pinta vamos a ver luego de que almuerzo te voy a decir qué sabor tiene y si me gustó no aquí tenemos mi yaza con pescado la cebolla el arroz principalmente en la república de la gambia que tengas que tengas mucho mucho cuidado con la comida si no te gusta el picante aquí a las personas les encanta el picante señores acabo de comer ustedes saben cómo tengo la boca por dios pero bueno divino el plato de comida fue exquisito un sabor a pescado frito con entre cebollas zanahorias y especies creo yo como es que le dicen ustedes instantáneas no sé como el jumbo me explica me explica cantidad de la lengua pero bueno fue divina me encantó y estoy satisfecha este espacio aquí viene siendo la segunda planta en la primera ustedes pueden comprar el ticket agarrar el ferry 25 dalazis que viene siendo un medio dólar 50 centavos aquí puedes esperar puedes tomar algo de comida o tomar algo de refresco y sentirte como en casa es un lugar muy curioso viene la pintura en la parte de atrás vinto propaganda de refresco bueno ya me voy voy a tomar mi ferry estoy esperando que entre y si como te había dicho el restaurante de barra ese es un lugar que se puede visitar siempre recortando las protecciones y todo lo demás por el tema del cobisimo aquí es la primera planta estuve allá arriba ya lo que me quedan son pocos minutos para tomar el ferry y esto es la segunda parte de la cafetería es decir una un pedazo más donde las personas pueden tomar algo y luego coger el ferry recuerda si no te has suscrito a nuestro canal suscríbete dale like comparte activa la campanita porque te llegan las notificaciones y acompáñanos que es lo que necesitamos que nos acompañes hacía rato no venía aquí muy bueno el servicio creo que si te embulles a cruzar con el ferry hacia eseu para fenis soma vanzán base esta es una buena opción y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.